¡Qué cerquita estoy del cielo! Cuando dices que me quieres solamente a mí Y con la ternura de tus labios en los míos Me enamoro más de ti En el día de mi suerte apareciste tú Le doy gracias a Dios que encontré a alguien como tú Porque nunca en la vida me has querido así Y todo lo que necesito lo encuentro en ti Cuando miro dentro de tus ojos Me emociono y suspiro por tu amor Porque tú eres la respuesta a todas las preguntas Dentro de mi corazón Se iluminan mis ojos cuando te veo pasar Y me dejas aquí en el alma una sed de amar Y eres el agua con la que puedo apagar mi ser Porque no vienes y llenas mi alma con tu querer Te quiero mucho, te quiero mucho Yo qué voy a hacer Para alcanzar tus amores dime qué voy a hacer Donde se encuentra la llave que abre tu corazón Te quiero mucho, mi corazón vive por tu amor Que te dice al oído Cositas de amor El que te besa en silencio con tierna pasión Ya las estrellas les hablan De tu gran amor Amores soy yo Yo no la tiro de que las puedo Pero si acaso se ofrece la carga la de cargar Aunque esté pesada la subida Le doy puro pa' delante Nunca le doy pa' atrás Casi nada señores Este es el 3 de mayo Yo no la tiro de que las puedo Pero si acaso se ofrece la carga la de cargar Aunque esté pesada la subida Le doy puro pa' delante Nunca le doy pa' atrás Cuando solo aprieta demasiado Por abajo de los pinos No se siente la calor Y si estoy arriba de los cerros No se me arriman los perros Porque saben cómo soy Me miran con el sombrero opuesto Y si estoy en este puesto Es porque me lo gané Y si acaso se brinca la cerca No más que los dejas cerca Aquí los voy a atender Yo no voy a hablar de mis ideales Aunque tengo muchos planes No se los voy a saber En boca cerrada no entran bosca Que las envidias causan broncas Y no soy de ese nivel Siempre que se llega el mes de mayo Yo me monto en mi caballo Para cabalgar en él Me gusta ser gente con la gente No tolero los corrientes Esa gente no cae bien Cuando menos piensan siempre llego Y la super la navego Pues se caso nada más Y ya después de cabalgar un rato Por abajo de un alabo Me miraran sombrear ¡Ey no más viejones! ¡Sobreazo el fantasma! ¡Ay pa' que chequen el dato! ¡Bulo!